Mi nombre es Rocío Brambila Limón. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la generación 2017. El título de mi tesis es prácticas de literacidad de la escritura del artículo científico en físicos de labor. La co-ditora de este trabajo de tesis es la doctora Concepción Barrón Tirado y la co-directora la doctora Alma Cecilia Carrasco Altamirán. Esta tesis está concluida y se encuentra en una etapa de revisión por el curado. El objetivo es presentar e interpretar las prácticas de literacidad que suceden durante la escritura del artículo científico en doctorantes de física de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla. Sabemos que las sociedades del conocimiento requieren personas talentosas y creativas que enfrenten problemas de sus sociedades. Es por eso que han surgido los programas de doctorado. En los últimos 20 años ha habido un gran aumento en este tipo de programas en América Latina, en donde ahora sabemos que aprende a escribir para la ciencia. En México tenemos un gran reto. Producimos menos del 1% a nivel internacional. Es decir, por cada millón de mexicanos únicamente aportamos 90 publicaciones científicas. Es por eso que esta tesis se intenta acercar a una comunidad de físicos, específicamente el Instituto de Física de la UAB en el doctorado que pertenece al PNPC de CONACYP. Para ello, hemos abordado los nuevos estudios de literacidad y los estudios sociales de la ciencia, que nos han permitido elaborar tres ejes de análisis. Escritura científica de disciplina, escritura del artículo científico y producción científica en grupo. A través de estas categorías de análisis, se elaboraron una guía de preguntas que se hicieron a tutores y estudiantes del doctorado de física de la UAB. Y empleamos una metodología cualitativa con un enfoque socio-antropológico. Se han encontrado resultados en donde sabemos ahora que los físicos escriben en una red de géneros, que promueven el desarrollo de conceptos y conocimientos en sus estudiantes y que lo hacen de la mano de sus tutores a través de aproximaciones sucesivas, que generan identidad en el justicio. Y también sabemos que participan desigualmente. Es decir, a mayor tiempo en la comunidad, mayor participación. Y los estudiantes que acaban de ingresar son los que escriben menos. Es por eso que los estudiantes desde el doctorado tienen que aprender a participar, a escribir poco a poco para hacer más artículos científicos y poder contribuir a la sociedad del conocimiento mexicano. Este trabajo de investigación durante los tres años lo desarrollé en conjunto con el cuerpo académico 249 de la Benemérita Universidad Autónoma de Cuebla. Se ha presentado en diversos encuentros, como el encuentro de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, en el Congreso Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua de la Universidad de Sonora, también en el Instituto Michoacán de Ciencias de la Educación y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se ha presentado en el Congreso Nacional de Estudio de Lenguas, en el encuentro de centros y programas de estructura de México y en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa 2019. Se han escrito cuatro artículos, trece coautoría. El primero, en el año 2019, en la revista Sociológica. El segundo, en la revista Icala de la Universidad de Antioquía. El tercero, en la revista Lidá, de la Universidad Iberoamericana. Y el cuarto, como autora única, en la revista Estudios Lauta de Bien Práctica de la Didáctica y Lengua y Literatura de la Universidad de Sonora. Por su atención, muchas gracias.